Ella hermosa de todos los tiempos, a su usted no cambiamos, es una cosa impresionante. Bueno, gracias, muchas gracias. ¿Es amante del teatro? Sí, la verdad está bueno, en realidad me gusta teatro y también el cine. ¿Sí? ¿Qué sabés de esta obra? Nada, nada. ¿Es Willie Allen? ¿Hasta ahí llegamos? Bueno, eso te lo vende, te lo vende los actores, a Rolly lo amo, lo conozco de hace bastante tiempo, fuera de los escenarios, así que está bueno venir a verlo. Decime una cosa, vos que sos con todo respeto una descuartizadora de corazones, ¿cuándo esta nueva generación va a poder volver a verte en la pantalla? No lo sé. ¿No lo sabés? No, no, no sé, estaría bueno, qué sé yo. ¿Querés volver? Sí, siempre, a mí me gusta trabajar, como a todo el mundo, y está bueno. Lo que pasa es que, bueno, yo... Es cuestión de levantar un teléfono y que corresponda también el salario de uno. No, sí, se tiene que encontrar el novio con la novia, qué sé yo, no sé. Sí, qué buena expresión es esa, sí, tal cual, tal cual. Yo hasta hace un año estaba en la televisión pública, en el noticiero, pero bueno, tuve un bebé, estaba muy chiquitito, y la verdad me lo estaba perdiendo, era eso. Y entonces este año que pasó, me lo tomé para estar con él, porque era el último, ya está, no tengo más, y bueno, nada, ahora ya creció, ya va al jardín, y... Lo podemos dejar un ratito, no mucho, un ratito lo podemos dejar. No mucho, porque me encanta, me encanta. Y está perfecto que así sea. Me encanta, pero bueno, sí, ya estaría bueno volver. Bueno. Pero bueno, veremos, qué sé yo, no sé. Bueno, los hombres argentinos no pueden perderse esta mujer hermosa, preciosa, hipertalentosa también. Bueno, muchas gracias, ¿cuántas flores? No, es la realidad, es un gusto haberte encontrado acá, y gracias por este ratito, mi reina. No, por favor, muchas gracias a ustedes, un beso grande.